Para empezar el día, Los Mochis. Inicia desfile del 20 de noviembre en Los Mochis. Participan más de 60 instituciones educativas en conmemoración de la Revolución Mexicana. Sector restaurantero incrementa ventas en un 30% durante el Buen Fin 2018 en Los Mochis. Se cumplen expectativas, resalta presidente de la Canillac. No nos podemos ni bañar. Se quejan colonos de la ferrusquilla en Los Mochis ante deficientes servicio de agua potable. Desapariciones forzadas no paran en la zona norte de Sinaloa, dicen las rastreadoras. Más de 800 familias afectadas, víctimas de este fenómeno en la región norte del estado. Acuacultores se manifestarán este jueves en Cenacica. Exigirán el cierre de las fronteras del camarón hondureño. Además se deslindan de promover supuestas becas. Para empezar el día, Los Mochis.